A ver, hijo de su pinche. Ah, mira, Mónica. Bájalo. Yo el culo, yo el culo. Eh, qué culón. Déjate, mamá, el culo, ay, qué puta madre. Dejó a la maestra. Dejó a la maestra. Con qué pasión lo dice, ¿no? Cualquier pirata, güey, qué rico, güey. ¿Qué pirata? Porque no es de ella, pues. Qué chavo de un viejo, esa madre, güey. Ah, la verga, sí, güey. O sea. Ah, ¿neta, güey? Sí, güey, no sé, amor, es un audio viejo, güey. O sea, no fue la maestra, güey. No, güey, no. Pero no, la nota es de que se le escapa a maestra audio íntimo. Audio. Sí. Qué mala, nunca. Sí, mú, mú. Bájame. Sí. El Samy. El Samy se fue a la verga. Literal. Te quiero. A la verga. El nuevo, ¿eh? ¿Race? Eh... No me preocupa el Ray, me preocupa el Samy. No, no me veréis. Pueden caer donde cae el Samy y se va a fijar. No, bien, en el lado oeste de... Están cayendo allá en la entrada. Puedes caer donde cae el Samy libremente y no hay pedo. A huevo el arma que me gusta. La que te gusta, guate. La que me gusta, amigo. Empezamos bien. Bueno, lo bueno es que el Samy está prácticamente en la zona. Sí, pero, pues... Si empieza a bajar de la vida, se lo van a empezar a putear. Se lo van a estar empezando a putear. Eso es lo que me preocupa. No te preocupes, amigo. Ahorita lo vamos y lo revivimos. Es que no vamos a dar balche en el Samy, ¿eh? Sí, mú. Hay que ser más positivo, amigo. ¿Qué negativo? ¿Más negativo? Es más negativo. Dejo el teco, güey. Teco matemático físico. Dijo que no funciona si es matemática. ¿Pero qué vas a ver, güey? Es un científico ni militar, güey. Sí, mú. Es un científico ni es un pendejo. Eso sí es, güey. Pero es un pinche pendejo excelente, güey. Sí, sí, mú. Pero es mi pendejo. Ahí está, ahí está puteo en el Samy. Toma, güey. Dale verga esto, güey. ¿Por qué no te colgaste antes de irte, güey? ¿Eh? Te hubieras enganchado, amigo. Porque según yo ni siquiera le he dado rey, güey. Ah. No, puto. Pues no me di cuenta, güey. Tomás, fíjate si se llevan tu chip. Ya se salió de la partida, güey. Me salió la verga. Aquí, miras, cuatro. Una bárbara. Son de estar en Viznaga, Bolonia. Voy a buscar un carro. Yo ya estoy hecho. Bien. Voy a buscar un paquete de viaje, amigo. Pero, pues, adelante. Tengo una moto. Tengo tres plazas. Pues, vámonos. Fui, fui, fui. Voy a tirar una zorrita y rápido nomás. Si no hay nada, no hay nada. Entendí la referencia. Pacho, es que hay una moto de tres. Es que hay una moto de uno. Difícil decisión. Sí, mmm. Ah, contó un jeep, contó un jeep, contó un jeep. Voy en el jeep. No puede ser. No me voy a voltear. Ahí está ya. No me voltea, amigos. Mmm. Tó, pendejo, hay un carro aquí en la esquina, güey. Sí, cierto. Sí, hubo un pichidazo aquí en la esquina, güey. Cuéntate que se quita las buenas intenciones, güey. Acuérdate que hay gente de este lado, ¿no? No te vas, tú hubieras sido primero ahí, culo. Sí, sí es. Sí, culo, pero voy a pasar por aquí, pero voy a pasar por aquí. Pasa de que voy a empezar la partida. ¿Enfrente, amigo? Sí. ¡Culo! No, nada más. ¡No, mamón! ¡Vete a la verga, güey! Le llovieron, verga. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Arriba, en el techo, seguramente. No pasa, es que volvamos a iniciar la partida, güey. ¡Se mamó el bastón, güey! ¿Dónde vamos a casar aquí en cerro que transa? Cerro. ¡Aló! Hay una moto ahí, güey. Hay una motito ahí, mira. Vamos a poncharla. Ahí viene el Dacia, ahí viene el Dacia. Ahí viene el Dacia. No, es una moto. Una moto. Ahí viene el Dacia, güey. Bye. Una bola. Aquí está, aquí está, aquí está. Bye. Hierro, ¿dónde está? ¡Yi! Aquí está enfrente, güey. Aquí está enfrente. ¡Malio, no seas mamón, güey! ¿Por qué me levantas, güey? ¡Palea, güey! Está abajo, está abajo, Malio. Está aquí está enfrente de mí, enfrente de mí, enfrente de mí, enfrente de mí. ¡Ah! ¡Verga! ¡No, güey! Porque según yo, el nero le iba a chingar, güey. ¿Estás viendo que estoy caído yo también, güey? Pues sí, pero yo ya lo estaba juntando cuando tumbaron. Te tomas el pleito, ¿por qué chingado? No, no, tienes que pelear primero, pero tumbas, luego levantas. No, ni la mierda está en mí, güey. La verdura pirata, güey. ¡Mi confianza está en el nero, güey! ¡Fíjate en el fijo, la verga, güey! ¡Pis chingar un pendejo! ¿Sabes, mamón, eso, güey? ¡Ah, mi fiesta! ¡La verga, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No va, güey! Pues, 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 valió verga porque pueden levantar, pueden levantar a su compa. O no hay chips ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, valió el pito! ¡Entonces! Porque está muy bien el mal, es nomás. Porque el sami se salió, güey. Me he salido, volví a invitar, güey. ¡Ah! Me he salió, güey. ¡Ah! ¡Ah!